¡Atención! ¡Construir una máquina tan pero tan inteligente que puede traducir todo lo que digan! ¡Ahora podré entendernos maravillosamente! ¡Vamos a probarla! Me gustaría un poco de té, por favor. ¡Sí! ¡Soy la mejor niña del mundo! ¡Soy la mejor! Podemos hablar con Dolores. Es increíble. ¿Y qué queremos decirle? ¿Y mi té? ¡Vamos! ¡No sean tímidos! Es su oportunidad de decirme todo lo que piensan. Por ejemplo, ¿no creen que soy genial? ¡Sí, lo eres! ¡Lo sabía! Los biberones son geniales, pero nada como una buena taza de té. Yo soy Carlos. Y así descubrí el otro día que podía juntar los pies. Es difícil ser Carlos en la vida. Carlos esto, Carlos aquello. Muchos fans, muchos autógrafos. Juntos, separados y juntas. ¡Oh, qué interesante! ¿Quieres contar los dedos de nuestros pies? ¡Oigan! ¡Hace mucho tiempo que no tocan sus instrumentos! ¡Voy a buscarlos! Creo que no le gustan los pies. ¿Qué les parece si le ponemos letra a nuestras canciones? ¿Y quién cantará? Carlos, por supuesto. Ni los sueños. Mi voz es más fuerte. Si te parece el llanto de un bebé, por lo menos sabe decir algo más que Carlos. Ah! Oigan! Oigan! Podemos resolvernos civilizadamente. ¿Qué les parece si yo soy el cantante? commandedia Dana... ¿De qué se ríen, pequeñines? Nos reímos de ti Tengo el volumen muy alto ¿Te dijiste, Juan? Estamos cansados Queremos dormir una siesta ¡Vaya! Nunca antes me había pedido eso Así siempre hay una primera vez para todo Voy a preparar sus pulitas ¿Entonces soy el cantante? ¿O no? Es lo que pensé Música Y un, dos, tres No, no, a eso le llaman música El rock es ruido La melodía debe potenciar mi maravillosa voz Tu bajo está desafinado No, no es mi bajo Dolores, quiero darme un baño Encantada No olvides la barbe detrás de las orejas Muy trabajo Sigue así Pero no porque es tan fuerte Un, dos, tres Conmigo Conmigo voy a fascinar Todo el mundo me va a amar Para cantar Yo he nacido Veo a mi público gritar Enloquecido En mis conciertos En mis conciertos Hablan mil fans Todo el mundo me va a amar Para cantar Yo he nacido Todos lo saben Soy el elegido Soy la estrella que brilla Canta y conquistará Amor con su voz Está en mi canción Soy la gran estrella Desde ese día Desde ese día De ese día ¡Ah! ¡Ah! ¡Baby, mani, mani! ¡Ah! ¡Tú! ¡Po! ¡Po! ¡Una carrera solista! ¡Éxito con los hay! ¡Acepto! ¡Acepto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ada! ¡Una件事情! ¡Ada! ¡Ada! La máquina traductora acaba de irse con Benny Managher en una limusina. ¿Ustedes tienen algo que ver con esto? ¡Otra vez no puedo entenderlos! A menos que construya una nueva máquina traductora de los hijos. No tienen nada que agradecer, pequeñines. Un vocalista es el cantante de una banda. Este tiene un rango amplio, buena afinación y la habilidad de transmitir emociones a través de una canción. En lugar de instrumentos, los vocalistas usan sus voces para hacer música. Todos pueden cantar por algunas personas unas mejoras solas en la lucha.